Amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a un nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro, gracias por acompañarnos como siempre, como en cada video, y por estar también desde luego regalándonos un poquito de su atención, un abrazo muy grande para todos, gracias por estar con nosotros en este y en todo nuestro contenido, vamos a hablar, toca turno hablar del partido entre Guadalajara, recibiendo la visita de Gallos Blancos de Querétaro, este domingo, en el Estadio Acron, así que los invitamos a quedarse con nosotros, vamos a platicar de este juego, desde luego vamos a platicar donde poder, donde se podrá verlo, las alternativas que hay, desde luego, y también platicar de este Guadalajara que nos ha quedado sobre todo a la afición, un poco a deber, ¿no? De eso vamos a platicar, por supuesto, invitándolos a que se queden con nosotros hasta el final, a todos gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, y por compartir este y todo nuestro contenido. De igual forma, agradecerles su atención que nos han regalado en Fútbol con Cerebro en Corto, donde tenemos información de la Liga MX, y desde luego también seguiremos con Fútmex en English, apenas hemos subido un video, pero ahí estaremos para todos ustedes. Los invitamos a quedarse hasta el final, insisto, con este contenido, platicando sobre Chivas, Fútbol con Cerebro, tenemos para ustedes todo lo que tiene que ver, noticias Chivas, hoy, el rebaño saldrá a la cancha del Estadio Acron para enfrentarse con el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro, quédense hasta el final, bienvenidos. Bueno amigos, esta tarde, cinco de la tarde, cancha del Estadio Acron, Guadalajara, recibiendo la visita de Gallos Blancos de Querétaro. Gallos, un equipo que ha ganado un solo partido en los últimos veinte en que apareció, da más la impresión de ser una franquicia ya olvidada por, o no olvidada pues, pero que no puede ser sostenida por sus dueños, ¿no? Ya de por sí tienen bastantes broncas con el cuadro de Tijuana, donde también acaban de darle las gracias a uno de sus técnicos, ¿no? Así que pues no la están pasando nada bien, y en el armado del equipo, en la plantilla que tiene este equipo de Querétaro, nos damos cuenta de los de los resultados, si es un equipo combativo en algunos momentos, pero que en la parte futbolística no les termina por alcanzar. Este cuadro que lo 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 vimos en el en el partido contra los rojinegros del Atlas, jugando en casa hace un par de semanas, que de hecho fue su último partido, porque el encuentro que tenían posteriormente ante Cruz Azul, le pidieron, fíjense como como aquí en el fútbol mexicano, dicen que quieren cambiar las cosas, ¿no? Pero se siguen pasando todavía las las reglas y y los reglamentos y lo establecido por el arco del triunfo. Se suponía que el fin de semana pasado, Querétaro tenía que haber jugado contra la máquina de Cruz Azul, pero oye Liga MX, me das chance de cambiarlo para fecha más adelante, para para cuando ya pueda abrir mi estadio, para recibir una lanita extra, ¿no? Porque nos ha ido de la fregada y pues échanos la mano para para poder sí tener gente en nuestro estadio, como ya viene, el próximo es ya se se cumplirá el año de sanción que recibió Querétaro tras los hechos ocurridos hace hace un año allá con la gente de Atlas justamente. La liga dijo, órale pues, para que tengas una buena entrada y un y un buen este una buena recuperación económica. A esos niveles está llegando la liga MX. Bueno, decíamos, vimos ese partido, tuvimos la ocasión de ver ese partido, un equipo que intenta pelear, que que intenta luchar, pero que anteriormente no le había ido nada bien en sus dos encuentros, perdió contra el América y perdió contra Gallo, es decir, empató sin goles contra el América y perdió dos por cero contra Puebla. Sus tres goles que lleva en el torneo son los que le hizo al Atlas. Es decir, es un equipo que, insisto, lucha con lo que puede. Tampoco tiene grandes jugadores, es una plantilla sumamente limitada. Se acuerdan de jugadores como, bueno, José Antonio Madueña, ahí terminó. También ahí terminó este jugador Alberto García, el guamerucito, ¿no? Otros elementos de esta plantilla, como el caso de Pablo Irizar, que estuvo acá en Chivas hace poco tiempo, bueno, ni en Chivas, más bien estuvo más en Tapatío, Ángel Sepúlveda, tuvo más oportunidades, es decir, es una plantilla muy muy limitada. Pablo Barrera es de sus figuras principales, imagínense, ¿no? Un jugador que su punto más alto lo tocó hace 13 años en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Pues, es jugadores de este nivel, de esta talla, están conformando la plantilla del conjunto de Querétaro. Y Chivas, que no ha tenido un buen inicio, que ya lo hemos platicado en varias ocasiones, que sus delanteros todavía no se destapan, todavía no encuentran el gol. Es cierto, Chivas no ha tenido un buen desempeño, y pese a ello, el Guadalajara ha conseguido la suma hasta el momento de siete unidades. Solamente se perdió un solo encuentro, que fue en casa hace dos semanas, cuando el Guadalajara recibió a Toluca, un equipo hecho y derecho, un equipo bien conformado, un equipo bien delineado, pero que pese a que no juega bien, ya ganó dos partidos de visitante, y empató otro, y no recibió gol. Es decir, con todo y las limitaciones, y el trabajo que le está costando a Chivas alcanzar un punto alto importante por ahora, le está alcanzando para sacar resultados. También hay que tomar en cuenta los rivales. También hay una cosa en cuestión que hay que considerar. En los partidos en que Chivas merecía sumar, no sumó, que fue ante Toluca, y que había hecho un muy buen primer tiempo, pero dos descuidos en el fondo fue lo que permitió que el cuadro de Toluca se quedara con la victoria. Y donde no mereció, que fue ante Rayados, pues se quedó con la victoria. Así pasa, son cuestiones del fútbol. Aún así, resultados están llegando, el fútbol todavía no. Y eso le permite tener, creo yo, a Belko Paunovic, cierto margen de maniobra para que el equipo pueda trabajar y mejorar. Paunovic, cada que sale a conferencia de prensa, siempre nos habla de proceso, de proceso, de proceso. Él está buscando apegarse a distintas cuestiones y que su equipo funcione, pero bueno, pues evidentemente con tan poco tiempo que ha tenido por ahora para que sus jugadores entiendan total y plenamente la idea, no es tan sencillo. Insisto, por lo menos el equipo está sacando los resultados, aunque no está jugando como muchos de ustedes quisieran. Vamos a ver, hoy es indudable que hay que cualquier cosa que no sea la victoria va a ser un mal resultado para Guadalajara. Por supuesto, también veremos las formas y cómo se presentan las condiciones de este partido, qué es lo que viene a intentar hacer Querétaro la tarde de este domingo a la cancha del Estadio Acron. Hoy cinco de la tarde, cancha del Guadalajara, el Estadio Acron, en territorio mexicano, el partido se podrá ver a través de la plataforma Aficionados, se podrá ver a través del canal Aficionados, perdón, este creo que está en Mix Plus, obvio está en Easy, creo que también está en Sky, y en Estados Unidos, el partido se puede ver a través de Telemundo Deportes, partido cinco de la tarde, tiempo del centro de México, tres de la tarde, tiempo del Pacífico, y seis, tiempo del este. Tengo entendido que acaba de cambiar el horario en los Estados Unidos, si es así o no, corríjanme, pero bueno, el partido es a las cinco tiempo del centro, ¿no? Y ya, y ya de ahí nos empezamos a a a mover. Gracias como siempre a todos los que nos acompañan, a los que nos dejan sus likes, sus comentarios, se suscriben, activan las notificaciones, y comparten todo lo que tenemos para ustedes aquí a través de Fútbol con Cerebro. Que sigan pasando un extraordinario fin de semana. Gracias, pásenlo chido. Adiós. Chau. 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 Gracias.